Cubiertas inclinadas La cubierta es el elemento superior de una edificación y tiene como función básica proteger a ésta de los agentes atmosféricos. Puede ser transitable o no, sensiblemente horizontal o disponer de varios planos con mayor o menor pendiente. Ejecución Para realizar una cubierta inclinada, existen varias fases de ejecución, siendo la primera la formación de la pendiente. En esta fase, se ejecuta la base soporte donde se apoyarán el resto de elementos. Dentro de estos trabajos, tendremos el montaje de la estructura en sí, a base de tabiques cerámicos llamados palomeros, de forjados inclinados o por medio de cerchas sobre los que se colocará el tablero pertinente. Una vez realizada la formación de la pendiente, se procede a instalar los elementos finales de cubrición e impermeabilización, materializándose en multitud de acabados, cerámicos, pétreos, bituminosos, etc. Cada uno de ellos con un sistema de montaje específico. Por último, sólo quedaría realizar los trabajos de canalización y remates, quedando la cubierta completamente terminada. Protección colectiva Antes de la ejecución de los planos inclinados, se ha de asegurar la protección perimetral de borde. Según la normativa actual, en función de la inclinación de la cubierta, esta protección será del tipo A, B o C. Asimismo, deben colocarse los sistemas de protección colectiva, normalmente líneas de vida colocadas en las zonas de cumbrera, que se utilizarán tanto para la ejecución del plano inclinado como del posterior recubrimiento. Todos estos sistemas deben estar montados por personal altamente cualificado y con una formación específica sobre las acciones preventivas a adoptar. Se prohíbe la manipulación de los mismos por el resto de trabajadores, que deberán avisar de cualquier defecto o anomalía. Accesos a acopios y futuros mantenimientos Los accesos a la cubierta deben ser seguros, debiéndose realizar sobre zonas horizontales y protegidas perimetralmente. Para ello, y desde la dirección de obra, se definirá previamente la manera más adecuada. También es importante determinar las zonas de acopio de material y herramientas, para lo cual instalaremos plataformas horizontales o elementos de sujeción adecuados, balizando y señalizando las zonas inferiores con riesgo de caídas de material y reforzando las protecciones perimetrales con mallas tupidas para evitar este riesgo. Los trabajos en los aleros de las cubiertas son los más peligrosos. En caso de existir en la obra andamios de fachada, bastaría con recrecer estos hasta la altura del alero, conformando una plataforma de trabajo y a su vez una protección perimetral de la cubierta muy eficaz. El uso de plataformas elevadoras también es muy aconsejable, pero debe prohibirse expresamente el acceso a la cubierta mediante su utilización. Por supuesto, se hace obligatorio el uso del arnés de seguridad acompañado del absorvedor de energía en los casos en que se utilicen líneas de vida, junto con los equipos de protección individual correspondientes, casco, botas de seguridad, guantes, gafas, etc. Pensando en los futuros trabajos de mantenimiento y colocación de instalaciones, deberemos dejar previstos puntos de anclaje y líneas de vida permanentes para protegerlos. Estas instalaciones tienen normativa propia con sus correspondientes certificados que deben realizarse por empresas de montaje autorizadas por el fabricante y suelen llevar contratos de mantenimiento anuales. La implantación de las protecciones colectivas adecuadas y un correcto uso por parte de los trabajadores implicados es la base fundamental para garantizar una actividad libre de riesgos.